Después de que el día de ayer se colapsara, una de las estaciones de construcción del BTR Metrobús Laguna, José Ángel Cuellar, representante de los transportistas en Torreón, aseguró que este proyecto, al igual que la infraestructura, están hechos al vapor. El proyecto está prácticamente rebasado. El proyecto está hecho al vapor. ¿Por qué? Recuerden que desde que iniciamos esto lo dijimos, era una promesa de campaña, era el sexenio de los metrobuses, de los motrobuses fracasados, porque todos están quebrados. Ustedes pueden ir a cualquier entidad y sí, los pueden ver funcionando, pero están subsidiados. El empresario lagunero destacó que la construcción de este sistema de transporte, con este tipo de accidentes y detalles, presentará más retrasos, al igual que el modelo de negocios, el cual tendría que haber estado definido desde el pasado mes de febrero. Hay que señalar que la semana pasada se juntaron las autoridades del gobierno del estado de Coahuila con los transportistas y el Ayuntamiento de Torreón, para definir el modelo. Sin embargo, los primeros solo les hicieron de su conocimiento algunas correcciones en el documento que pudieran afectar el aforo, lo que representa más atrasos en la logística de la operatividad. Y tenemos que volver a ver si está correcto lo que ellos dicen, pero de que modificó todo, modificó todo. Cambia la cantidad de camiones por la troncal, cambia la cantidad de camiones por las alimentadoras, cambia todo. Cabe mencionar que no se cuenta con una nueva fecha para definir los detalles del modelo de negocio, fecha de arranque de operación y demás detalles. En Meganoticias, Bernardo Miguel.